¡Hola! ¡Mantestel! ¡Tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy estamos de enhorabuena porque tenemos una nueva actualización del AOTenis 2. Aunque por desgracia lo único que se ha añadido han sido solo dos jugadores, en este caso dos tenistas femeninos, como son Bianca Adrescu y Victoria Azarenka. Y que por cierto la veréis de fondo en un partido de un set a cuatro juegos. La verdad es que me gustaría que metieran un parche mejorando la jugabilidad, más que añadir tenistas. Pero teniendo en cuenta en las circunstancias que nos encontramos, sin duda esto es de agradecer. En cuanto a las notas del parche os dejo un link en la descripción, al igual que un link para comprar este juego muy pero que muy barato. Por último comentar que últimamente estoy subiendo mucho Top Spin 4, pero tranquilos, esta semana que entra vuelvo con AOTenis 2 a saco. La verdad es que prefiero ir jugando a los juegos de tenis por temporadas. O sea, ponerme con un título, dedicarle muchas horas solo y exclusivamente a ese para así tener toda la experiencia posible y ya luego pasar al siguiente. Eso mismo lo hice con el Virtual Tennis 4 y actualmente con el Top Spin 4. Pero esta semana le llega la hora al AOTenis 2. Por último deciros que estéis muy atentos al canal y que por supuesto si os gusta el tenis o God of War os suscribáis de inmediato para no perderos ningún vídeo, pues este fin de va a haber muy buenos vídeos. En fin, os dejo con el partido de estas dos y con un pequeño spoiler. Y es que termina mal. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Ladies and gentlemen, welcome to Rod Labour Arena for this exhibition now. Please welcome from Canada, Bianca Andreescu and her opponent from Belarus, Victoria Azarenka. ¡Gracias! 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 30-15 40-15 40-15 40-15 40-15 40-15 40-15 41 41 42 42 43 44 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bruh! ¡Gracias! ¡Again set and match! ¡Gracias!